Yo creo que hay dos razones importantes por las que podemos decir que los representantes están empezando a dominar nuestro fútbol argentino. Por un lado tenés a los que les llenan la cabeza a los pibes y los vuelven locos para que hagan fuerza para aceptar cualquier oferta que llegue sin importar lo que piensa el pibe o lo que piensa el club. Y también por supuesto tenés a los que tienen negocios o negociados dentro del fútbol argentino. No, esto que pasa mucho de yo te renuevo esta joya pero tráeme este otro paquete o yo te llevo a este jugador a tal lado pero también aceptame este otro y estas cosas que vienen pasando mucho en el fútbol argentino y que por supuesto dentro de un ratito vamos a empezar a profundizar. Pero lo que quiero dejar en claro es que yo pienso que los representantes de a poquito empiezan a tener contra las cuerdas a los clubes y esto pasa cada vez más. Obviamente no todos los representantes son buenos, no todos los representantes son malos no todos los dirigentes son buenos, no todos los dirigentes son malos, lo hablábamos el otro día. Me parece que los dirigentes tienen responsabilidad porque le abren las puertas a estos representantes y después de algún favor que va y algún favor que viene terminan siendo rehenes. Ahora vamos a estar hablando un poquito detalladamente de cada representante, por lo menos de los más conocidos que igualmente si bien hay muchos representantes que conocemos por nombre, por ejemplo el más conocido de todos, Christian Bragarnik por ahí del sí, pero de los demás casi que no hay fotos. Vos buscás fotos en Google de estos representantes o en redes sociales y hay muy muy poquito y realmente es muy complicado conocerles las caras a estos tipos que de a poco se van odiando del fútbol argentino, le van sacando los pibes a los clubes y también por supuesto perjudican a tantos otros equipos como ha pasado por ejemplo con Hernán Berman en San Lorenzo que insisto, lo vamos a estar profundizando en un ratito. Yo creo que la realidad de estos casos, por ejemplo, lo que pasó con Barco, lo que pasa con Santiago Castro, el chico de Vélez, también lo que pasa con Ojeda. Si ustedes piensan un poquito se van a dar cuenta que el representante de estos tres futbolistas es el mismo, es Adrián Rocco. Me parece que el motivo principal porque estos jugadores están metiendo presión para que se hagan las transferencias y es porque el representante le llena la cabeza. El otro día Barco decía que el entorno no lo volvió loco, decía algo así que no influyó en su decisión. ¿Ustedes de verdad se creen esas palabras? A ver, la venta de Barco a Inglaterra, la venta de Santiago Castro a Italia y la venta de Ojeda a la MLS, ¿se piensan que Rocco no se va a llevar una parte de esas ventas? ¿En serio me lo están diciendo? Y bueno, el tipo ahí pone su plata por encima de lo que puede importarle al futbolista o al equipo y se debe llevar una torta importante y por eso es que está apretando tanto. Con Barco ya lo logró, con Castro por lo menos la dirigencia de Vélez se está poniendo un poco firme en términos de, por lo menos, o pagan la cláusula o no lo vendemos. Sabemos que el Boloña, que es el equipo que lo está buscando, es un equipo que por ahí no le es muy sencillo pagar 10 millones de euros de una, entonces por lo menos Vélez hasta ahora se había plantado ahí y no hay novedades sobre que lo vayan a vender. Y bueno, el tema de Ojeda que se va por menos dinero de la cláusula, pero se sabe que el jugador hizo mucha presión para que esta transferencia se termine concretando. Y sí, uno entiende a los futbolistas que se quieren ir. Yo ya lo salí a bancar en varios videos a Valentín Barco diciendo que lo entiendo y sobre todo que se quiere ir al Brighton. También hay que entender al futbolista que se quiere ir a Rusia y se pierdan su carrera, pero quiere salvar económicamente a su familia. Ahora, lo que digo yo es que creo que hay que encontrar un balance entre lo que pretende el jugador y lo que pretende el club, porque el club también lo formó. Y cuando defiendo los clubes, los defiendo a todos los hinchas también. Porque me parece que por lo menos si un club forma durante mucho tiempo a un futbolista, obviamente que el futbolista tiene su mérito de haber llegado a donde llegó, de tener la posibilidad de ir a Europa y demás, pero un club te dio muchas cosas para que vos te puedas mostrar, para que te puedas formar y para que tengas esa chance. Yo por lo menos con los valores que manejo, si alguien me da demasiado y me viene a buscar de cualquier lado, yo no me voy a ir mal, por ejemplo. Yo por lo menos lo pensaría y diría, che, vamos a buscar lo mejor para mí y lo mejor para el club. Por ejemplo, Barco, si cree que lo mejor para él era irse, pero el club pretendía renovar el contrato, bueno, no se puede llegar a un acuerdo y hacer que Barco sea uno de los mejores pagos del plantel. Después vos decís, mirá si me quedo y me lesiono y después se me frustra la carrera. En estos casos, jugadores como Barco, como Santi Castro, que se ve que son cracks, primero que las lesiones así extensas les pasan a un pequeño porcentaje de los futbolistas. Y por el otro lado, que con esas condiciones me parece que no van, no es que dentro de seis meses va a ser imposible que sean vendidos. Insisto, entiendo a los futbolistas que se quieren ir, pero me parece que no hay que priorizar uno mismo por sobre cualquier cosa y pisar a todo el resto. No digo que en estos casos haya sido así, pero me parece que es algo que suele frecuentarse en el fútbol argentino en el último tiempo. Por ejemplo, también los futbolistas que influenciados por los representantes se van por la patria potestad, como ha pasado también en varios casos. Realmente yo entiendo que el fútbol es guita, el fútbol es plata, el fútbol es un negocio. Esto es así, hoy es así y va a continuar siendo así. Pero bueno, por lo menos que la guita le entre a los clubes y se la lleven los jugadores, no que se la lleven estos intermediarios que seguramente por el trabajo se deberían llevar un porcentaje, pero que ese porcentaje no termine influyendo en las decisiones que tienen que tomar los clubes y los futbolistas para su futuro, básicamente. El error es cuando el representante piensa más en sí mismo que en lo que le conviene al jugador y bueno, en los intereses del club. Por ejemplo, también hay un caso clarito que pasa en el fútbol argentino y vamos a estar hablando de un representante que tiene a dos futbolistas que ejemplifican perfecto lo que voy a decir y es que ¿cuántos jugadores y técnicos ven ustedes que les va mal en todos lados y terminan consiguiendo un nuevo trabajo? Hay un montón de casos y como les dije recién, ahora lo vamos a repasar. Quería arrancar con Montepagone, que es el representante del Diablito Echeverry, que la verdad que se hizo conocido ahora simplemente por dos cosas, por la venta del futbolista al Manchester City y por esa famosa foto que me parece que es la única que hay de él. Montepagone, a ver, la venta de Echeverry, ahora que pasó un poco el tiempo, 25 palos por un futbolista que jugó un partido, obviamente que podrían haber esperado, que lo podrían haber vendido más adelante, pero en este caso te vino a buscar el mejor equipo del mundo y ahí me parece que ni siquiera necesitas que un representante te coma la cabeza para aceptarla, no para hacer fuerza para que la acepten. Y encima que te quedas por un año en el club. Ahora, moviendo eso de lado, no nos olvidemos de que Echeverry, después de una final ganada contra Rosario Central, el trofeo de campeones, salió a declarar que no iba a renovar y que era mentira que el representante no le atendía al teléfono a los dirigentes de River. Entonces, ¿esos se piensan que le salió del pibe o que le pidió el representante que lo diga? Lo mismo que dijo Barco el otro día o que declaró Barco el otro día, también lo salió a declarar porque se lo pidió el representante. 2 más 2, 4 muchachos, es así. Entonces, en ese caso, Montepaone lo dejó mal parado al pibe haciéndolo declarar esas cosas. Y la realidad es que ahí tuvo que ver, y obviamente Montepaone después te va a salir a decir que el negocio fue extraordinario porque se llevó una torta de guita, ya lo hablábamos el otro día, se habría llevado más o menos 2 millones de dólares, un poquito menos. El número exacto creo que son 1.625.000 euros, según contó por lo menos Jero Torres Santoro en Sef Cuidemos al Fútbol. Quiero destacar también que varias de las informaciones que voy a contar ahora las saqué de este programa porque lo estuve mirando y la verdad que habla mucho también de los representantes y les mando un abrazo gigante a todos, si es que alguno de ellos llega a mirar este video. Después, el tema de Rocco, Adrián Rocco, que ya sabemos que, por ejemplo, no es afín a la dirigencia de Boca y le hace la vida imposible a la dirigencia de Boca, y seguramente a otras también. Con el tema que hablábamos recién de Barco, Ojeda y de Santiago Castro. Santiago Castro tiene una cláusula de 10 millones de euros en Vélez, la misma que tenía Barco en Boca. ¿Les parece casualidad que en los tres casos se diga que los futbolistas se están presionando para salir? A mí me parece que no. Y es un representante que se ve que tiene muchas joyas del fútbol argentino y que pone en contra las cuerdas a los clubes. Después, Hernán Berman, uno de los nombres más importantes, me parece, de los que vamos a hablar. Hernán Berman tiene buena relación con la dirigencia de River, buena relación con la dirigencia de Boca y obviamente maneja el fútbol de Tigre. Vamos a hablar también un poquito después de Bragarnic. A Bragarnic lo conocen todos ya, me parece, es el número uno de los representantes del número uno en el sentido de que es de los más conocidos que traen y llevan jugadores para todos lados. Como Bragarnic seguramente tiene mucha influencia en las decisiones de futbolística, de defensa y justicia, Hernán Berman tendría muchas influencias en las decisiones de Tigre. Básicamente, si ustedes hacen un poquito de cuenta o un poquito de memoria, en realidad van a ver la cantidad de futbolistas que fueron de River a Tigre, que fueron de Boca a Tigre. Por ejemplo, en Boca se me ocurre X Fernández, Obando, los tengo acá anotados, Molinas, el tema RTI también, que Boca termina perdiéndose una venta que podría haber sido histórica por un jugador que no había jugado en el club porque le pusieron una opción de compra muy barata al matador. Después en River tenés casos como Batalla, como González Pires y un montón más de nombres que ahora no se me vienen a la cabeza, pero no es casualidad cuando tantos futbolistas pasan de Boca a Tigre o de River a Tigre y todos son representados por el mismo representante, valga la redundancia. También Hernán Berman es un tipo que hizo mucho daño a San Lorenzo. Ustedes recordarán seguramente que San Lorenzo compró, por ejemplo, a Lucas Menosi y Alexis Castro de Tigre. ¿Saben qué pasó con esos dos futbolistas? Después de un tiempo se volvieron libres a Tigre. O sea, San Lorenzo pagó por esos futbolistas, pagó porque en realidad en varios casos San Lorenzo no paga, pero hagamos de cuenta que en este caso pagó por esos dos futbolistas, puso toda la plata, que creo que por Menosi eran varios millones y por Castro también, creo que más de 2 millones de dólares. Y después los futbolistas se vuelven libres, o sea, San Lorenzo no saca ninguna ganancia, no los pudo revender. Obviamente que después tiene que ver el rendimiento de los futbolistas adentro de la cancha. Ahora, me van a decir que es casualidad cuando se sabe que Bergman tiene influencia en Tigre, que los dos se vayan por dinero a San Lorenzo y después vuelvan libres. Me parece que cuando se dan tantas coincidencias no es casualidad, por lo menos eso es lo que creo yo. Después, Juan Cruz Solier, quería hablar un poquito de él también, que es otro de los representantes. Por ejemplo, cuando Lolo era pretendido por River en su momento, que estaba en Racing y que la rompió, que salió campeón, también River y Racing pretendían a Santiago Rosales, un futbolista que en ese momento estaba jugando muy bien en Aldo Sivi. Bueno, en ese momento terminó Lolo yéndose a River y terminó Rosales yendo a Racing. Si los dos son representados por él mismo, ¿les parece casualidad? O si se ponen a pensar un poquito, pueden llegar a sacar la locura de conclusión que, como Racing acepta venderle a Lolo a River, Rosales en vez de ir a River, Oriel se lo lleva a Racing. Es todo, no es todo casualidad, ¿eh? Es todo, o sea, cuando tantas cosas coinciden, me parece, insisto, que deja de ser una casualidad. Por ejemplo, Calcaterra en su momento llegó libre a San Lorenzo, que era uno de los jugadores de Newell's que no habían estado a la altura y que eran muy criticados por la hinchada. Y no jugó durante un año y medio, creo que jugó solamente dos partidos. ¿Y por qué se dio eso? Porque San Lorenzo le debía plata a Monetti. Y los dos futbolistas son representados por Juan Curzolier. Entonces ven esto que les digo de que, por ejemplo, si vos me debés un favor de acá, yo te hago otro favor de acá. Que si vos me ayudás con esto, yo te ayudo con esto. Y así terminan siendo rehenes los clubes. Si San Lorenzo no traía a Calcaterra, por más que después no jugó y no era del interés de Rubén Darío Insúa, se le iba a armar un quilombo judicial con Monetti. Uno más de los ya más de 80 juicios que tiene. ¿Les va cerrando cómo es la cosa? Después vamos a hablar de otro. Uriel Pérez. Seguramente se acuerdan de lo que pasó con Tarragona en Independiente. Tarragona iba a firmar su contrato en Independiente, iba a cobrar 5 por decir algo, por ejemplo, y le pusieron que iba a cobrar 10. Y ahí Tarragona dijo, no, yo esto no lo hago. ¿Y por qué? ¿Quién creen que le puede haber llegado a subir el sueldo así? ¿O por influencia de quién? Bueno, hagan cuentas y lo van a terminar viendo. Y, por ejemplo, este mismo representante fue el que llevó a Federico Mancuello a Independiente, creo que a mediados del año pasado. Bueno, gracias a ese favor que le hizo Independiente, poquito tiempo después se anunció que Uriel Pérez empezó a representar a Matías Jiménez, en ese momento uno de los futbolistas más valorados de Independiente. ¿Se van dando cuenta? Y uno más que traigo esto de lo que estuve investigando yo y es una perlita, es que es Silvio Villalba. Silvio Villalba es otro representante que está en el fútbol argentino y ¿se acuerdan lo que les dije antes de que había muchos futbolistas y técnicos que, por ejemplo, les va mal en 2, 3, 4 equipos y siguen consiguiendo trabajo? Bueno, les voy a hablar de dos futbolistas que son representados por la misma persona, que es la que le nombré recién. Lucas Melano y Franco Trojansky. Me parece que no tengo ni necesidad de explicarles, ¿no? Que son dos futbolistas que están 6 meses y les va mal en absolutamente todos lados y terminan consiguiendo un nuevo club. Trojansky, Unión, San Lorenzo, Gimnasia, Lanús, pasa por todos lados. Melano, que en su momento era un buen proyecto en Belgrano, en el último tiempo estuvo en Sarmiento, estuvo en San Lorenzo, estuvo en un montón de clubes. Entonces, en ese caso, a ver, ya más depende de tener un buen representante, ¿no? Porque cuando terminás jugando en todos lados y en todos lados juegas mal, es porque tenés un buen representante. Pero, insisto, me parece que este tema... Trojansky fue a San Lorenzo, no jugó casi nada y después creo que también se va mal. O sea, los representantes cada vez están dominando más el fútbol argentino. Y estamos así, estamos en este tema. Espero que, insisto, yo lo vengo viendo siempre, la AFA debería hacer algo, debería ayudar a los clubes en estos casos para que no terminen siendo siempre rehenes. Y por supuesto, los dirigentes de los clubes deberían hacer algo en términos de que no deberían abrirle tanto las puertas, no deberían prestarse a tantos favores. Pero bueno, generalmente cuando un repre ayuda a los dirigentes de un club, esos dirigentes también terminarían llevándose alguna ganancia de cada operación que se realiza. Así que nada, me gustaría mirar en los comentarios que piensan de todo esto que estuvimos hablando. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.